...mil huecos y un kilo... ...y así que son los pobres, eh... ...devolviendo el dinero a Hacienda... ...también Hacienda está volviendo la paja... ...eh, de Hacienda... ...también sabe mirar a la izquierda... ...y la de la izquierda... ...me cago en el... ...ah, pero como este, que se ha pedido su nombre... ...y sus poderes, devuelve el dinero... ...es que están ciegos, coño... ...están ciegos de parar la mano también... ...bueno... ...yo también me entiendo, eh... ...bueno, yo ahí, yo ahí oí algo... ...o no sé si se ha sido hoy... ...o no me acuerdo... ...a ver si es que... ...ok, a lo de los bancos... ...pero no, la culpa la tiene Zapatero... ...Joséluya, no te olvides... ...que la culpa no es del Rajoy... ...ni de los calentados de los Zapateros... ...Los Zapateros tienen la culpa... ...de todos los... ...es que nada, eso es lo que dicen... ...es que unos cuantos... ...no, que no tienen otro problema... ...es que no es del Juez... 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 ...la gente no le ha entrado... ...por el oro... ...por si entra... ...y lo solo no sobra... ...pero... ...es que no es del Juez... ...ahí, van... ...tirando piezas fuera... ...es que no es del Juez... ...y está más claro que lo bueno que hay... ...no, porque todavía no se han dado cuenta... ...pero ahora ya cada uno... ...esto es... ...como piensa cada uno... ...y lo que quiera pensar, ¿no? ...así que como esto crean pollas... ...es como el que dice que es del Madrid... ...y el que dice que es del Barça, ¿no? ...y el que dice que es del Barça, ¿no? ...y cada uno le gusta a un equipo... ...pues las apuestas sigan peleándose... ...sigan jugando... ...y viendo partidos y ya está... ...está aquí vamos a discutir... ...lo más que yo discuto, ¿no? ...eso es lo que me pasa... ...me pierde ahí la mala... ...si no, me ponen de mala hostia y me... ...exacto... ...un saludo a José Luis... ...que no sé si me lo estás escuchando... ...y deben andar en concurso... ...en contesto, llevan todo el día ahí... ...con la matraca... ...bueno, pues no... ...si es que yo no hablo de política... ...hablo de todo el mundo... ...de cómo nos están jodiendo entre unos y otros... ...ni más más, ni más menos... ...si política es que te suban el recibo de la luz... ...el del teléfono, etcétera, etcétera... ...pues entonces sí hablo de política... ...vamos a ver... ...José Luis... ...tres veces el curso... ...si sigas por aquí... ...adalante... ...y a máximo a cuatro... ...Foxmai November... ...cinco nueve más veinte, eh... ...esto... ...me damos las pinas cuando las señales suben tanto... ...que no peguen un golpetazo... ...y... ...y caigan ahí en picado... ...bueno, pues recibiendo bien, ya os digo... ...por aquí temperatura catorce grados... ...para seguir Víctor Eco... ...ok... ...Ales... ...6 Víctor Eco... ...1 Hotel Unioneco... ...4 Fostromai November... ...bueno, pues estoy llegando... ...Ales igual, eh... ...9.15... ...9.20... ...ahí... ...QSB... ...hay momentos que bajas ahí a 9... ...pero enseguida vuelves a remontar ahí... ...sobre el 9.15... ...9.20... ...y de ahí con Juan lo tengo estable... ...pero... ...bueno... ...ahora va a la tarde ahí... ...con estaciones ahí de diferentes zonas... ...diferentes distritos... ...pues eso que estamos comentando, eh... ...de repente no de más... ...como no se les oye... ...como esto está desastroso, no... ...entre todo el tumulto aquí... ...de sobremodulaciones... ...QRM, pitos y flautas... ...pues... ...se hace la cosa complicada, no... ...a veces que a uno esto le pone hasta dolor de cabeza... ...esano es mejor quitarlo... ...es decir, a veces se asienta un poco el tema... ...y la cosa... ...se quedas escuchando bien... ...ahí a José Luis lo perdí... ...ya no sé si se retiró el 3 de FQ... ...ahí a veces le he llamado y no... ...eh... ...le he escuchado... ...pienso que se lo ha retirado... ...bueno Juan, pues nada... ...aquí... ...tiempo soleado ha estado, eh... ...frio por Madrid... ...pero bueno ahí no ha hecho... ...no ha estado mal el tiempo... ...anunciaban que el fin de semana... ...que se arreglaba... ...porque cuando ha sido el jueves... ...no... ...el jueves estuvo ahí medio lloviendo... ...y tal... ...pero bueno... ...para la gente que ha hecho puente... ...no ha cogido ahí el puente ese de la... ...de... ...que no ha trabajado el bien... ...el jueves fiesta la constitución... ...y ya pues hasta el lunes... ...así es que nada... ...la crisis... ...para lo de siempre, ¿no?... ...porque a mí me tocó laborar... ...igual que a mí a mucha otra gente... ...pero vi que otra mucha no... ...no había laborado... ...incluso por la... ...al salir de casa ahí... ...para meterte en garrete... ...y tal... ...de joder... ...aquí falta... ...falta la gente habitual, ¿no?... ...hay mucha gente que sí que se ha cogido el puente, ¿no?... ...así es que crisis, crisis... ...pero no tanta... ...porque en cuanto se cogen ahí dos días libres... ...salen todos dispuestos, ¿no?... ...yo dije... ...voy a poner esto aquí un poquito... ...curioso... ...se lo comenté a Luis... ...no, yo no le vendría mal... ...que al dipolo le ponga hasta ahí un radongo... ...porque esto... ...no, hombre, si eso queda ahí... ...sí... ...está bien, pero... ...pero yo por si acaso... ...lo protejo un poco... ...así es que nada... ...te doy estos... ...pequeños detalles, ¿sabes?... ...por si tú lo quieres llevar ahí a la práctica... ...seis... ...víctor... ...cuatro... ...fostroma de noviembre... Buenas tardes...